La navidad también se vea mejor Su corazón más frío que un invierno en Nueva York Tú te quieres desquitar, yo te hago el favor Dale, invita a tu amiga que sobra el alcohol Esto no termina aquí, sigue el descontrol Voy a estar cerquita de ti cuando haga el sol Pa' darte el calor Y llevarte pa' la luna Pa' darte el calor Luego vuelvo a ir a la puerta y nena de espalda Hoy temprano no se guarda Tú no estás pa' amores, le dijeron la carta Hasta que yo la aparta Ya quiere la nena Presumile ese hitra Lorena